Pues si wey, que pedo con esas pinches viejas wey, osea Wey, pero es que cada pinche día wey, neta cada día wey Hay una morra nueva en insta wey Y lo se por mis compas wey, se la vi en dandole like a fotos de morras enseñando el culo cabrón Aja, y luego? Pues no mames cabrón, están enseñando las nalgas Si claro hermano, hoy en día es foto para foto En donde estés enseñando las nalgas Subirla a instagram y ganar seguidores Pues si cabrón, pero es que, la neta yo no puedo wey Con esas pinches fotos de desayunos mamalones en la playa wey Si a ti me cuentas no te los vas a chingar wey Y aparte de eso son morritas de unos 50 wey Que apenas si pesan 30 kilos Con su pinche platón así no? Pues si cabrón, la neta que pedo wey Oye aparte de eso, tu crees en la magia wey? Como que en la magia wey? Que pedo De esa magia que te manda al infinito y mas alla wey Que llamamos magia galactica wey No mames cabrón Te caes de chiquito que verga Ahorita, ahorita que pruebes esto wey Vas a entender el por que te lo digo Ademas sabes que? Que pedo wey? Sabes a quien hace falta un bigote? Como que un bigote wey de quien? Un bigote, un bigote A quien cabrón? A mafer wey Por que wey? Para ponerselo en el culo y ahora si de llamarle señor culo A mafer Si se ve No pero pues si tienes razón eh wey Si me lo niegas la verdad Es que no te lo creería wey No pues si wey Vamos Ven Con esto vamos a dejar que la fiesta fluya No 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 Que maravilla Hola Que hora Para ahora Que es esto para ti? Hoy preparado especialmente para mi? Preparado especial Bueno Ya todo estamos tomando? Si Solo faltan ustedes Así que Oigan chicos este esta riquisimo ¿Cómo? ¿Quién lo hizo? Bueno, encantó todo ¿A poco sí lo hicieron ustedes? Obviamente Yo digo que propongo un brindis Por los que estamos y por los que están por llegar A su salud, ¿no? Salud ¿Y qué tanto le pusieron a esto? Pongan música, no mames Yo nunca, nunca me he cogido una puta Tras A nadie le gusta que le cueste trabajar Es que tiene razón, hermano Es a lo que vamos, prefiero calármela, güey Que cagarla por andar de caliente Yo también quiero calártela A mí me gusta llegar a su casa, cabrón Y que los papás me vean con cara de mamón A ver, a ver, ¿cómo con cara de mamón? Sí Ay, no, es que me da pena Ay, ángale No puedes jugar, yo nunca, nunca Tomar y fingir que no pasó nada Es antiético Bueno Pero bueno Perverso 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 ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Estás bien? Ven, un momento acá Güey, ¿qué pedo? Está vomitando, güey Es que termine de vomitar Güey, hazme el paro, cabrón Es un dato que no cojo, güey, hazme el paro Hazme el paro, cabrón, mi compas, se lo digo Hazme el paro Hazme el paro, cabrón Hazme el paro Hazme el paro Hazme el paro Gracias. 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 Gracias.